Acá vamos a mostrar cómo hacer una base de datos de números primos. Comenzamos el proyecto haciendo una columna de valores enteros. El primer dato es el 2. Los siguientes datos serán varios enteros subsecuentes. Copiamos al portapapeles nuestro rango de datos. A continuación lo pegamos en la primera fila del documento, usando el pegado por transposición. Esto convierte los datos que están en columna en datos que están en fila y viceversa. Vamos a usar la función máximo común divisor para evaluar la presencia de un número primo en nuestra lista. Necesitamos hacer un ligero cambio en la fórmula, anclando el valor de la columna del primer argumento, que es un número de la columna de la izquierda, para que la función evalúe siempre el dato de esa columna. De igual manera, anclamos el valor de la fila, para el segundo argumento de la función, para que se evalúe siempre un dato de esa fila. Si no se hace esto, la copia referencial simplemente aumenta el valor de columnas y de filas y se obtiene un enorme error en los datos esperados. Ahora podemos ver cómo se comportan los números primos delante de la función máximo común divisor. Con cualquier número, un número primo solo muestra como divisor común con otro número cualquiera, al mismo número o bien a la unidad. De esta manera podemos clasificar qué números son primos y los que no, de manera fácil, en Excel. Recordemos que una actividad de este tipo consume muchos recursos a cualquier computadora. Hemos evaluado todos los 150 números de nuestra columna, ahora nos queda detectar, por medio de alguna función, cuáles son primos. Ahora, vamos a clasificar los números, detectando si son primos. Usamos una función estadística que en inglés se llama contar si. Esta función, tal como la aplicamos en este proyecto, y en su versión en inglés, tiene dos argumentos. El primer argumento es el rango de celdas donde hacer el conteo, y el segundo argumento es la condición que cumplen los datos en esa celda, para que sean tomados en cuenta en el conteo. Usamos el siguiente procedimiento. Sumamos la cantidad de celdas que tienen un valor igual al número de la columna que contiene nuestros datos a evaluar, con la cantidad de celdas que contienen al 1. Si esa suma es igual a 149, es decir igual a la cantidad de filas con las que hacemos el cálculo del máximo común divisor, entonces nuestro número solamente tiene dos clases de divisores, el mismo o la unidad. En consecuencia es un número primo. La función contar si tiene una serie de requisitos poco usuales para determinar la condición, así que probablemente haremos un video específico sobre cómo usarla. Bueno, hay infinidad de cosas que pueden hacerse con esta lista de datos, a partir de ahora. Vamos a aplicar un filtro para seleccionar únicamente los datos que cumplen con el requisito de ser primos. Nos movemos a la columna de los datos evaluados y los resaltamos con algún color. Ahora, también podemos ver que entre 2 y 150 hay 39 números primos. Este es el tipo de experimentos que puede hacerse en Excel, sin complicarse tanto la vida con programación. Al aumentar el valor del número evaluado, la cantidad de recursos que debe usar una calculadora, y el tiempo de procesamiento, aumenta, en el caso que querramos saber si el número es primo.